La institución Ciudadela Educativa del Magdalena Medio realizó la apertura de las interclases, una actividad en pro de fomentar los valores y la cultura en los estudiantes. En esta se realizaron diferentes presentaciones culturales y deportivas, con la participación de la banda marcial de la institución y la comunidad educativa. Ciudadela Educativa del Magdalena Medio está realizando hoy una actividad de integración institucional y también familiar. En esto es importante resaltar que los padres de familia nos están acompañando, están observando la calidad de personas que tenemos de información, que son sus hijos, porque son 4.850 estudiantes que conforman la Ciudadela, todos habitantes de la Comuna 7, en su mayoría, 98% son estudiantes, alumnos que viven en la Comuna 7. Por lo tanto, para nosotros este tipo de actividades es muy importante porque nos permite encontrarnos y evidenciar el potencial que tienen nuestros jóvenes. Uno de los objetivos de esta actividad fue fomentar los valores en cada alumno a través del deporte. Los estudiantes contaron con la presencia de sus padres, quienes desde las gradas apoyaban la presentación de cada uno de ellos. Manejamos el deporte en los interclases por medio de los valores. Cada valor representa un significado en los deportes que vamos a resaltar. Precisamente tenemos el joven que nos llevó la antorcha, es selección Santander de canotaje. Es un deporte que no es muy conocido, pero el joven se ha destacado. Y en el de tecondo, la niña que nos hace el juramento es tecondista. Esto no es posible sin el acompañamiento de los padres, ya que ellos son el pilar también de la comunidad educativa. Asimismo, los niños y adolescentes destacaron la importancia de lo que significaron las diferentes actividades extracurriculares. Algo como para cambiar el entorno, de estar en el colegio a cambiar como lo deportivo. Por ejemplo, a cambiar rutinas, estar todos los días a ir escribiendo, estudiando. La idea es como que darle como energía a la vida y distraernos con cualquier... Esos espacios fomentan la cultura y el amor por el deporte de los niños y jóvenes, motivándolos a participar en diferentes actividades según el gusto de cada uno de ellos, para así poder demostrar su destreza. A su vez, es un campo donde se puede despejar su mente saliendo del aula de clases. A su vez, es un campo donde se puede despejar su mente saliendo del aula de clases.